Muy buenas garras y garras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro de más, os recibo aquí, en Kersal, en vuestro canal Y ahora ya sabéis que es en Kersal, vuestro clan Sí señor, Kersal clan Kersal es el clan abierto al público Sí, hay que estar de puertas abiertas, como los centros comerciales Pues así está el clan Kersal, abierto al público Para que todos aquellos amigos que tengáis repes Que tengáis cosas interesantes que contar Dices, ese ataque, ese tres estrellas, esa defensa espectacular Ese pedazo saque, ese pedazo botín que me acabo de llevar Pues todas esas cosas que muchas veces se pierden Salís, así, en un pispas de vuestro clan Venís aquí a Kersal, que está siempre en público Siempre está abierto, para que entres directamente Cuelgas la repetición y como otros compañeros llegan Cuelgan la repetición y se van Y yo me voy pasando Y lo voy grabando Miro las interesantes Veo que tiene de interesante, que no tiene de interesante Y las cuelgo Sí señor Bueno, pues mirad Qué alegría He estado fuera Haciendo una guerra con furiarroja.net Que teníamos una guerra muy dura Me he venido al clan Después de estar día y medio fuera Y mirad, me encuentro aquí repes de 30 copas, 3 estrellas Repes de una cosa, de otra Pa, 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 pa Y la gente entra, deja la repe Y se va a su clan para que no le tiren de las orejas Venga, vamos a poner esta repetición ahora de Er Martínez Er Martínez es un amigo del canal Más majo de las pesetas Que por cierto, tiene también su propio canal Y tenemos pendiente, querido compañero, querido amigo Tenemos una grabación junta Una grabación conjunta Donde nos vamos a reír bastante Porque entre tú que no callas Y yo, pues que ni bajo el agua Pues algo haremos Bueno, vamos a ver primero Quién es Er Martínez Venga, vamos a hacer una visita Y vamos a ver Uy, uy, uy Er Martínez la acaban de atacar Pero no han podido con su ayuntamiento Sus reyes lo han defendido a muerte Tenemos aquí un ayuntamiento Un TH9 Con unos muros ya que va mejorándolos poco a poco Evidentemente estos son mejores que los que tengo yo en Pepe Porque ya solamente estos muros son mejores Pues ya imaginaos estos Para Pepe, para la otra aldea que tengo Esto es ciencia ficción Venga, vamos a ver Entonces vamos a visitar las tropas que tiene Y los hechizos Vemos que en tropas tela ya está muy potente Están mejorando todavía cosillas Tal como por ejemplo el sabueso Brujas, ta, ta, ta O sea, poco a poco hay que ir mejorando No da tiempo a todo Pero fijaros el nivel que tiene el nivel 89 Y lo bien que va Porque hay ciertas tropas que están maximizadas Y sobre todo Algunas maximizadas Y otras maximizadas Para el TH9 O sea que tela marinera Vamos a ver todo lo que va robando Todos los premios que tiene Todas las recompensas Y 276 estrellas de guerra Así que vemos que el Martínez es un jugador Que sabe jugar bastante bien Porque sus números lo indican La aldea Me parecía una aldea difícil de atacar Una aldea jorobada Vamos a ponerla de nuevo Porque está pensando ahora mismo En lo compartimentada que estaba Cuántas aldeas de estas nos encontramos Y cuando lanzas rompemulos por aquí Como pasa de aquí Se te van para un lado Para otro Pero no consigues llegar muchas veces al centro Porque se te desvía Si estamos hablando Que es una aldea bastante inteligente Donde podéis llegar a tomar buena cuenta de ellos Todos los TH9 Porque es muy difícil Me pongo a pensar Esta aldea Este TH9 Con muros más potentes Tela eh Difícil de untarle dos estrellas Una estrella yo creo que a casi todas No es muy difícil Hay que ponerse muy nervioso O liarte mucho Pero dos estrellas muchas veces es un éxito Venga vamos a poner La repetición Que nos ha mandado el Martínez Vale Esta repetición Que tiene esta repetición de especial Cuando la aldea no es gran cosa Bueno pues vamos a ponernos a pensar Y vamos a ponernos a mirar Las tropas que lleva Lleva eh Tropas De farmeo Pero con una potencia brutal Que son 23 gigantes Esos 23 gigantes Se ven amparados Por cuatro hechizos de curación Que el hechizo de curación Vamos Les pone como una moto Porque cuatro hechizos de curación Repartidos en esta aldea Significa Que esa curación Ojito Que te está cubriendo Toda la aldea Para cuando llegan Hasta el ayuntamiento El resto de las tropas Vamos a ver ataque Porque hay algo interesantísimo ¿Verdad? ¿Cómo Utiliza el Martínez Los gigantes Y los arcos Y no lleva rompemuros? Ahí va Que cosa más curiosa Pues este vídeo De Martínez Os lo voy a poner Para demostraros Una de mis teorías En el Clash of Clans Que los gigantes Me gustan en conjunto Más Que los golem Y todo aquel jugador Y todo aquel amigo Que me conozca muy bien Sabe que yo soy de GIGA POWER Es decir De la potencia Del gigante Porque el gigante En conjunto Es mucho mejor Que los golem Un golem Tiene más vida Evidentemente Que un gigante Un golem Tiene más vida Que seis gigantes Que es el equivalente No Están a la par Pero la potencia Del gigante La vais a ver ahora Como entra Hasta la cocina Como rompe Todos los muros Sin rompemuros Eso No Lo hacen Los golem Ni al máximo Venga Vamos a darle Y vamos a ver Primero Fijaros que bien Lanzo unas arqueritas Para ver Si hay o no Hay algo en el castillo Descubre que no hay nada Muy inteligente por tu parte Y los manda todos En conjunto Todos aquí De golpe Fijaros que ya Boom Ya ha roto el primer muro Lo que son todos los gigantes Ahora lanza las arqueas detrás Ahora los gigantes Se ponen a pegarle al muro Y Boom Ya está Otro muro roto Fijaros que un golem Todavía estaría en el primer muro Pegándose cabezazos Ahora Otro muro roto Ha roto ya un tercer muro Sin necesidad de rompemuros Esto Pinta muy bien Y esto me demuestra la teoría De que los gigantes Según para que modelos de aldea Son bastante mejor Que los golem Ahora Mirad como rompen Es que Se ponen Todos los gigantes A pegar Al muro Y es que desaparece O sea Es que en tres golpes Ha desaparecido Es muy bueno pensar Que ha arrancado Con 23 gigantes Es muy bueno pensar Que iba cuatro sanación Cuatro curación Uno de ellos ya utilizado Y ahora El siguiente Lo va a utilizar Entiendo yo enseguida Porque las torres de magos No veas tú Como coroman en conjunto Encima Ahí Nos encontramos Con una bomba gigante Ahora Mete ahí Otra curación Mete la habilidad Del rey Y fijaros Lo que ha hecho Otro muro roto Mirad 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 Todos los muros Que están rompiendo Ahora Otro muro roto Increíble Y ahora Llegará Otro muro roto más Tendrá que romper Para llegar Hasta donde está El cañón No en este caso no Porque la reina Lo ha matado Pero fijaros Que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho muros Han roto Los gigantes Para romper Ocho muros En una aldea Tan compartimentada Como esta Deberíamos utilizar Pues Vamos a poner Dos rompemuros Por cada murito De estos Dieciséis rompemuros Eso es un ataque mega En toda regla Pero si vas Dieciséis rompemuros No es ejército De farming Y veintitrés gigantes Con ciento cinco arqueras Es Ejército de gigantes Pero muy 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 potente Para poder Entrar Como Pedro Por su casa O como Er Martínez Hasta la cocina Er Martínez Me ha encantado Este ataque Y te tengo que Felicitar Porque Es un ataque Que me demuestra Ratifica Y reitera Que los gigantes En conjunto Son Mejor Que los golem Y ahora Ese es un charco Que muchos dirán Yo no estoy de acuerdo Vale 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 Pero un golem No rompería Nunca Ocho muros Como han roto Estos gigantes Un golem Todavía estaría En el primero O en el segundo De los muros Dale que te pego Pegando ese cabezazo Donde las defensas Habrían acabado Con las arqueras Y Lo que es Las Las curaciones Les hubiéramos tenido que gastar Para utilizar Y para sanar A los reyes nuestros Porque el golem Todavía seguiría Pegando cabezazos Así que guerreros Ya os digo Que no solo Dejó por mi el hombre Pero que importantes son Hasta el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!